¡Sé tú la que está cerca, Mante Sassi! Quien calme esa hambre que devora, Quien consuele la existencia que implora, Con dorado vino que en la copa escancias, Con aquella integración que no nos distancie, Y la entrega que la riqueza atesora, En una realidad que continua se añora, Y la paz, el amor, en esta vida se alcancen. ¡Sé tú la que está cerca, Mante Sassi! ¡Sé tú la que está cerca! ¡Sé tú la que está cerca! ¡Sé tú la que está cerca!